El picheo, como bien sabemos, no se ha comportado a la altura que debía porque el trabajo de los relevos no ha sido el mejor. Los abridores sí han hecho su trabajo y han trabajado de forma bastante bien. Los relevos, ahora ya incorporamos al caso Santana, también Paradello ya ha ido lanzando los Juegos de Béisbol, que eran atletas que vinieron de la Liga Élite y otros de labores hogareñas lesionados y se han ido incorporando. Son los máximos relevos de estos últimos siete años, han sido los máximos relevos y no han podido lanzar. Por lo tanto, el peso ha recaído en algunos muchachos que poco a poco van a ir mejorando su actuación porque se van adentrando en este mundo. Los muchachos han ido haciendo el trabajo poco a poco, se han seguido preparando, los abridores que se ha conversado con ellos tienen que tener la mayor responsabilidad y ahora a medida que se van insertando estos relevos que son los de más experiencia, el equipo va a ir caminando y los pitchers van a ir haciendo el trabajo porque el equipo es un team de bateadores, que tiene buenos bateadores, pero todos los días no se puede batear. Y si ellos hacen mayormente su labor, el equipo puede aspirar a mayor victoria. Y si nosotros solamente bajamos un poquito el porciento envasado, las bases por bola, el promedio de carreras limpias, que en estos últimos siete años siempre hemos estado entre los tres primeros en Cuba, en todos sus departamentos, y si logramos acercarnos a lo que normalmente nosotros hacemos, el equipo va a seguir adelante porque los pitchers van a hacer su labor.